Les habla Claudia Ábalos, fundadora y CEO de la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad. Con gusto voy a comentar algunos de los desafíos del Poder Judicial de la Federación en pandemia por COVID-19. El caso mexicano merece especial atención ya que la implementación de la estrategia por parte del Consejo de la Judicatura Federal a partir de la propagación del virus en la República Mexicana tuvo respuesta inmediata el mismo 17 de marzo del 2020 a través del Acuerdo General número 4 del mismo año, en el que se estableció el cierre de los órganos jurisdiccionales, la paralización de plazos y términos procesales, así como la habilitación de juzgados y tribunales de guardia para la atención de asuntos urgentes. Por tanto, nunca hubo una suspensión de labores, pues el personal continuó trabajando a distancia y de manera presencial de acuerdo a los protocolos establecidos por el propio Consejo de conformidad con las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias del país. Los expedientes judiciales electrónicos tenían ya por lo menos 10 años al interior de los órganos del Poder Judicial Federal, mientras que la FIREL, es decir, la firma electrónica del Poder Judicial, ya tenía por lo menos 5 años cuando se dio la suspensión de términos judiciales, ya que fue reconocida por la Ley de Amparo publicada en abril del 2013. Por otra parte, el 20 de abril del 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionó por primera vez en su historia de forma remota, 40 días después de su última reunión presencial. Y a partir de esa fecha, todas las sesiones ya pueden verse en el canal de YouTube de la propia Corte y en vivo a través de Justicia TV. Por otra parte, dentro de esta época de hiperconectividad no podían quedarse atrás las redes sociales. Un ejemplo es la cuenta de Twitter de la propia Suprema Corte, así como del Consejo de la Judicatura Federal, lo que sin duda implica la generación de nuevos activos digitales. Los retos que impone el ciclo de vida de los datos, primordialmente su conservación, almacenamiento y borrado seguro de datos personales, que se contienen en todos y cada uno de los expedientes judiciales en forma física y digital, constituyen al igual que la ciberseguridad un tremendo desafío para los órganos de impartición de justicia, sin importar si son del fuero local o del fuero federal. Contar con mayores herramientas digitales implica más riesgos en su uso, así como en el cuidado de los datos que se tratan de manera física, automatizada o mixta. En conclusión, con independencia de que el ejercicio del derecho humano de acceso efectivo a la justicia se lleva a cabo a través de medios digitales o bien sin el uso de estos, lo verdaderamente importante no ha cambiado. Pues ahora, más que nunca, sabemos y estamos conscientes de que tenemos que garantizar lo dicho en la frase célebre implementada por el siervo de la nación, el generalísimo José María Morelos Zipabón. Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Muchas gracias.